Antes de todo quiero deciros que esto es una parodia En ningún momento quiero decir que soy mejor que ninja Hasta en el título lo pone en grande Parodia Lo he buscado en la RAE Una parodia es una imitación burlesca Antes de todo chicos Si yo veo en este vídeo 200 likes Voy a traer más vídeos de este estilo Así que hay muchísima gente siguiendo el canal Y no está suscrita ¿Qué haces por Dios? Suscríbete ya, no pierdas el tiempo Pasamos canal vídeo ¡Suscríbete ya! 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 Ya sé que no han sido las mejores jugadas ahí del mundo Trickshot 360 y Pumba Hecho Pero bueno chicos Ya sabéis que si llegamos a 200 likes Publicaré más vídeos como este Voy a dejarlo ya por aquí Tampoco me quiero devorar Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!